Este programa es presentado por Runner Rentacar, con los mejores precios del mercado, sin letras pequeñas. Y si llamas en nombre de El Venezolano TV, tendremos un obsequio para ti. De regreso continuamos con más de noticias El Venezolano TV. ¿Y sabía usted que el embarazo tardío no es una preocupación? Les comentamos más en Fuentes de Juventud con Katy Ferrer. Fuentes de Juventud es presentado por Lili Leiva, showroom moda española infantil en Miami. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Katy Ferrer y esto es Fuentes de Juventud. Mira chica, ¿y más o menos para cuándo encargas tú? Mira que ya pasaste de los 30. Se te va a envejecer la matriz. Te vas a poner vieja. Tus hijos te van a ver como su abuela. Y una lista incontable que te dicen y te preguntan cuando pasas de cierta edad y no tienes bebés. A esas mujeres que tal vez pasan de los 35 y están esperando su momento perfecto, les tengo lo que va a ser su as bajo la manga. El embarazo tardío. Señoras, rejuvenece. ¿Ah? ¿Qué? Sí, rejuvenece. Un estudio indicó que las mujeres que dan a luz después de los 33 años logran vivir más años que las que no. Y esto es debido a que tienen genes rejuvenecedores que se desarrollan luego de estos embarazos tardíos. Este experimento programado por la Universidad de Medicina de Boston se realizó entre 462 mujeres, siendo un total de 311 con una vida que pudiera considerarse más longeva que la media. La mayoría de ellas habían tenido sus hijos a partir de los 33 años, que en comparación con las otras, que habían sido madres con más prontitud, se mostraban más enérgicas y con mejor salud. De hecho, según las estadísticas, estas madres tienen la posibilidad de vivir hasta los 95 años. El embarazo, además de ser una de las etapas más hermosas de la vida de una mujer, tiene importantes efectos estéticos que te hacen ver más joven. Los tejidos se regeneran y desacelera el proceso de envejecimiento de la madre. Aparentemente, el intercambio de sangre entre la mamá y el bebé es una de las cosas que más ayuda. Por eso es que a esa amiga que está embarazada la vemos más bonita cada día. Y resulta que puede que muchas mujeres eviten la maternidad porque se van a envejecer. Creo que después de haber escuchado estos argumentos hoy, vamos a ver entusiasmadas a unas cuantas y con menos miedos en la cabeza. Con esta buena noticia, señores, yo me despido. Hasta la próxima aquí en Fuentes de Juventud. Bien, y la mueblería Viveré Furniture & Design presentó sus exclusivas piezas de colección en su nueva tienda en la ciudad de Doral. Les comentamos más en nuestra nota social del Venezolano TV. Los sofisticados y funcionales muebles de Viveré Furniture & Design, con más de 40 años en el mercado internacional y pensados para pasar tiempo en familia, ya están disponibles en sus amplias instalaciones de la 3470 Northwest con 82 Avenida del Doral, Miami. En el concurrido coctel de exhibición para decoradores, arquitectos, realtors y creadores de espacios del sur de la Florida, se elogiaron las exclusivas piezas arquitectónicas con línea de diseño moderna y clásica, diseñadas para cambiar el estilo de decoración del hogar sin olvidar la atención a los detalles de alta calidad, con una marcada conciencia y respeto al medio ambiente, a través del uso de materiales procedentes de bosques ecológicamente explotados. Aquí para ofrecer una diferencia en productos de diseño y de muebles de alta categoría, todo de fabricación brasileña, y que encontrará con nosotros, encontrará antes que nada una atención personalizada en donde los vamos a poder guiar en sus ideas para no solo decorar y ver bonito su casa, sino llevar vida a sus hogares. Especializamos en áreas comunes de la casa, como ser los dinings, como ser los livings, y son los lugares donde las personas comparten más de su tiempo con sus amistades y sus familias, y es por eso que nos hemos especializado en esa área, porque queremos conectarnos con cada uno de los hogares de nuestros clientes. El mueble que está constituido por piel es por 100% piel, en partes tocables y no tocables, son muebles exquisitos, muebles exquisitos por su presencia, muebles exquisitos por ser concebidos de manera ecológica. La Nota Social de El Venezolano TV Y así llegamos al final de esta ronda informativa en Noticias El Venezolano TV. Sigue allí con nosotros. Este programa fue presentado por... Festival de Venezuela, domingo 31 de julio, con Chino y Nacho, Guaco, Rubio Olivo y más. Entradas en preventa por Ticketmundo.com Grupo Editorial El Venezolano, decano del periodismo venezolano en los Estados Unidos. El maquillaje de Susana Pérez es cortesía de Donatella Cosmetics. ¡Suscríbete al canal!